Así que este es el templo del dios de los hebreos, el único dios. Traigan todos los objetos de oro que encuentre. Son sagrados, no puede llevárselos de aquí. Por favor, no lo da, es un profeta. Alrededor de tus murales, sueños cautivos son Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para mí. Tendré el placer de hacerlo por ustedes. No harás nada, joven. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. El señor de los ejércitos dice...